Noticias. Radio Sonora. Cortes informativos. El reporte más oportuno. Muy buenos días, Auditorio de Radio Sonora. Le estamos saludando en este espacio de noticias. Para hoy se esperan condiciones de cielo despejado a medio nublado, con posibilidades de lluvias dispersas de 5 a 25 milímetros, principalmente en la región serrana Límitrofe con Chihuahua, acompañadas de actividad eléctrica en Sonora, así como vientos del oeste y noroeste de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 50 kilómetros por hora en zonas de tormenta. Las temperaturas se esperan de templadas a calorosas durante el día, con valores máximos de 38 a 44 grados centígrados en las regiones noroeste, centro y sur, de 38 a 40 en las regiones norte y oriente, así como de 35 a 39 grados en la región costera de la entidad, y descenso de templadas a frescas por la mañana y por la noche, con valores de 20 a 25 grados centígrados en las partes altas de la entidad. Por otra parte, le informamos que para impulsar el fortalecimiento y actualización del control interno, cumplimiento y mejora de programas presupuestarios, impulsar también la identificación y administración de riesgos institucionales de corrupción, entre otros objetivos, se conformó el Comité de Control Desempeño Institucional del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, el ICIE. La representación de la gobernadora, el secretario de la Contraloría, Miguel Ángel Murillo, tomó protesta a los integrantes del comité, quienes celebraron la primera sesión. Ahí apuntó que uno de los objetivos fundamentales es el cabal cumplimiento de la estructura jurídica, combate a la corrupción, a la impunidad y a la opacidad, para heredar una mejor sociedad a las nuevas generaciones. Por su parte, ya le ha salido coordinadora ejecutiva del ICIE, señaló que este organismo o este comité de control servirá para crear mecanismos diversos para fortalecer la integridad y ética institucional y aplicar medidas preventivas y correctivas que eliminen o que minimicen posibles riesgos de corrupción. Es la información que tenemos al momento aquí en Radio Sonora. Ahora Berta Llanes le invita para que siga con Nathalie Montaño en mi tierra y en una hora que le parece volvemos con más noticias.